A ver qué dice Ramos. No puedo, no puedo, no puedo. Más que uno, más que uno es fan. Bueno, es, digo. Un cambio en el cual es normal porque en este tipo de partidos es bueno hacer algún tipo de cambio. Lo que más sorprendente es el en ataque, pues que ha cambiado los tres de arriba y, bueno, cruzada, lista de 23 que será dentro de poco. Lunez va a ser el portero titular en Rusia con Basile. Probablemente estuviera Manu antes de que empiecen los himnos hablando de Italia. Los dos son nuevos con respecto al partido del otro día frente a Argentina. Lusakov y Kusiaev en el doble pivote y arriba en la derecha Miranchuk. En la izquierda una Rusia hiperdefensiva en el partido ante Argentina. Así que espero un planteamiento muy parecido. Con tres atrás, con dos laterales largos. Repiten los tres mismos centrales atrás. Lo que pasa que en la realización rusa colocaba Basile por derecha y Asmolnikov atrás. Ahora veremos la situación. Y hay que fijarse en el número 10. Estamos viendo ahí de nuevo la alineación y lo que decía Pablo. Aquí en la realización ponen a Basin como carrilero derecho y a Kudriásov como central junto a Asmolnikov. Este 2017 para los de Julen Lopetegui. El objetivo de acabar invictos arranca el partido. Ocho menos cuarto pasadas. Y la primera pelota para el... Ojo, Zirkov que saca el centro. Ramos de cabeza. Le cae el rechace y el disparo fuera. La primera ocasión clara de Rusia aunque el disparo de... Cuidado que Basencio levanta la cabeza. Ha visto bien la llegada ahora por detrás de Suso. Esamente Esmolnikov. Ahí va el carrilero derecho. Progresando por su banda. Era buena la pelota al centro. Y el remate flojito afortunadamente de Esmolov. Segundo aviso de Rusia. Buena llegada ahora a la aparición de Esmolnikov por banda. Pablo. Está saliendo muy bien a la contra Rusia. Está consiguiendo llegar con peligro. Con Esmolnikov sobre todo por el condado. Pues lo podemos pagar caro. Y sería una pena no acabar el 2017. Pues siendo invictos. A ver Asensio. Pues ahí está el primer gol del partido. Mira al asistente. A ver si había fuera de juego. Jordi Alba convertido en nueve. Convertido en delantero. Como en sus viejos tiempos cuando comenzó de delantero. Y se reconvirtió en lateral izquierdo. Es el que acaba culminando la jugada. El centro de Asensio. Nadie esperaba la aparición del pequeñito Jordi Alba en el área. Y de cabeza prácticamente a placer. Remata cerca del portero. Que a pesar de tocar el balón. No puede evitar que se cuele dentro. Ahí estamos viendo el desmarque de Jordi Alba. Se olvidan de él. Ahí está en medio de los dos centrales. Se da la media vuelta. Se la lía al central. Remata de cabeza casi a placer. Marca Jordi Alba. España uno. Rusia cero en San Petersburgo. Ricardo. No se lo creía nadie. Se quedó el estadio literalmente callado. Por eso Jordi Alba miró y dijo. Pero he marcado. No está fuera de juego. Pues sí. Ha marcado. Otra vez. Suso. El centro de Nacho. No ha llegado Rodrigo. Piqué ahí un poco. Casi de espaldas a la portería. En un gesto forjado. Pero consiguió golpear a la pelota. Aunque sin problemas para Lunes. Que vuelve a sacar tan rápido. Pecaron algo de precipitación. Al gol de Jordi Alba. Que ocupó muy bien el espacio. Porque Asensio estaba muy abierto en banda. Uy. Penalti clarísimo. Qué tontería acaba de hacer el jugador ruso. Sí. Por mano. Por mano creo. Clarísima. Sí, sí. Ha dejado. Yo creo que es clarísimo. Sí. Se lo está diciendo el árbitro ahora mismo. Un regalo. El árbitro al menor no ha dudado. Y en vivo nos parecía. Ahí estamos viendo la sábel. Penalti de Ramos. 0-1. Minuto 35. Se va a cumplir. Golpea. Tiene una paradiña y gol. Gol de Ramos que pone el segundo en el marcador. En ese penalti. Así lo celebra el Camero con el brazalete de capitán. Marcando el segundo de penalti. Rusia 0-0. España 2. John. Sí. Creo que Sergio Ramos tenía ganas de marcar un gol. Porque creo que hoy es el cumpleaños de su hijo. Y él quería dedicarse. Se ha visto la falta y ahora es el penalti. O sea que los compañeros le deben una. Sí, sí. Tenía ganas de... Han colgado un vídeo en las redes sociales. Con su hijo cantando. Y ahí está. La celebración para el pequeño que cumple añitos. Lo tira ahí a la izquierda de Lunez. Y marca el segundo para España. Ricardo. Rusia 0-2. España 2. Sí. Cuidado la llegada ahora de Rusia. Que busca acortar distancias antes de que acabe la primera parte. Qué oportuno ha llegado ahí Jordi Alba para evitar el remate de Klusakov. Que se dolía ahí de la pierna izquierda. Pero yo creo que se duele más del fallo. Y que ha estado algo lento. El momento de Jordi Alba es espectacular. No es por el gol. Sino que a nivel defensivo también está rayando un gran nivel. Antes ha evitado un golpeo desde Folaria. Ahora ha salvado a esta. Y no sé si será porque se ha ido el Neymar o qué. Pero está rendiendo un gran nivel. Cuidado que está. Ojo que le puede pegar. Era bueno ahí. El amago. Y el gol. Miranchu para Smolov. Qué bueno el amago con la derecha. Le pegó con la izquierda. Bate a De Gea. Y le mete pimienta al partido. Porque en el 40 casi 41. A corta distancia Rusia. Marca Smolov. El jugador del Krasnodar. Rusia 1. España 2. Ricardo. Le preguntábamos ayer a David De Gea. Un poco por las sensaciones que tenía del balón. Y esperaba no tener que sacarlo muchas veces de la portería. Bueno pues hacía mucho tiempo que David De Gea. No ha encajado un gol. Contra Macedonia. Fue el último gol que encajó el portero del United. Le mete un poco de tensión al partido. Rusia 1. España 2. Qué bien amaga con el disparo Miranchu para convertirlo en un pase. Ahí en ese gesto parece que le va a pegar la puerta. Se la pasa muy bien a Nacho. Los que jugaron 90 el otro día seguramente tendrán descanso ya en esta segunda parte. Ahí estamos viendo la repetición. Nacho que llega en carrera. Saca el centro. Vamos a ver si puede controlarlo. Intentaba. Era muy difícil pinchar ese balón. Se marchan los jugadores. Me imagino que un poco despistados por los últimos 5 minutos. Pero que contentos. Por los otros 40 de momento España va ganando 1-2. Vamos a ver cuáles son los cambios en la segunda parte. Enseguida con Joan Camp de Villa con Pablo Pinto. Analizamos los primeros 45 minutos. 1-2. Gana España al descanso. Hasta ahora. Uy los cambios. Uy Zirkov dentro del área en la línea de fondo. Y el gol de Rusia. Nos acaba de empatar Rusia a los 5 minutos de la segunda parte. La indecisión de la defensa española. El balón suelto. Que acaba aprovechándolo Miranchuk para batir a De Gea. Y poner el empate en el marcador. Ahí está el gesto de Cherchishov. El seleccionador. Nos marcaron el 1-2. Casi al borde del descanso. Y nada más empezar la segunda parte. Empata Rusia. Ya lo creo que hay partido. Marca Miranchuk. Rusia 2. España 2. Ricardo. Estaba hablando Lopetey con Oscar Caro. Que es uno de los ayudantes que tiene el cuerpo técnico. Está Vitolo calentando. Vamos a ver si entra o no en los próximos minutos. Y la noticia ahora mismo sobre el terreno de juego. Además del empate. Es que tirar pique. Se sigue tocando la pierna izquierda. Y sigue cojeando. Sí. Ahí vemos como no arriesga. No mete la pierna a Piqué por si acaso. Por medio de hacer penalti. Hay un rechace que con algo de fortuna. Favorece al equipo ruso. Y estamos viendo la jugada repetida. Como gana muy bien. Hasta la línea de fondo. Y lo ha aprovechado Rusia. Para meterse. Y de qué manera en el encuentro. Ojo a la falta. La va a sacar Asensio. La pone suave. No llega Ramos tampoco. Nacho. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti. Ante la sorpresa de los jugadores rusos. Y yo creo que hay algún español también. No se lo creen los rusos. Ahora mismo le siguen protestando. No se lo creían en el primer penalti. Que no era. Aunque tampoco le protestaron mucho. En este sí lo protestan más. Y yo creo que le agarra. Sí. Así que al que agarrar. Y otra vez Ramos puede adelantar a España. Ahí está con la derecha. Ahora al otro palo. Marca Ramos. Se adelanta a España. Otra vez de penalti. De nuevo el capitán. Que lo tiró. Y de nuevo batió al UNED. Y en esa jugada polémica. Ante la protesta y la sorpresa de los jugadores rusos. Marca Ramos. Se vuelve a poner por delante a España. 2-3. Ricardo. Bigoleador en la noche de hoy. Después de hacer esa paradinha. En el primer penalti. Lo tiró a un lado. Este lo centró más. Otro golito para Sergio Ramos. Que iguala con este. Como máximo goleador de un defensa. La selección española. Lleva 13 goles en 149 partidos. Primero a la izquierda del UNED. El segundo a la derecha. Y Chichi en las dos últimas liras. ¡Ojo! El remate. Ha tenido que meter la mano de Gea. Para mandarla a córner. Ahí está precisamente Smolov. La jugada repetida. Aunque es Miranchu. El que había acabado esa jugada. Y metió la manita ahí de Gea para mandarla a córner. El Gea. Un balón en el hombro. Cuidado. Este remate. Madre de mi vida. Qué golazo de Smolov. De él estábamos hablando. Del que estuvo a punto de retirarse. Y ha sido Pichichi en las dos últimas ligas rusas. ¡Qué derechazo espectacular! El enfado de Julen Lopetegui. Porque otra vez en un saque de banda. En una jugada. Balón parado. Como ya ocurrió en el final de la primera parte. Marca el segundo Smolov. De nuevo algo de relajación en la defensa española. Y se vuelve a meter en el partido a Rusia. Golazo. No gol. Golazo de Smolov. Tuerce el gesto Julen Lopetegui. Ahí está. Un saque de banda. Ahora de España. En esa pérdida de balón. Lo aprovecha perfectamente Smolov. Derechazo para la tira de Gea. Rusia 3. España 3. Ricardo. Casa 2. China 6. España 6. India 6. Está cerca en China. oyunetas. España 6. OIP – No faltar la m knock-on menos diferencia. No faltar la m là! No faltar la m ha. La gente está cerca. No faltara overretera-la. Gracias por ver el video.